¡Migela! Nos quedamos sin gasolina. No. ¿Sabes de qué es la culpa? De este viaje. ¿Quién hace un viaje en una bandera dos? ¿Quién? Hace algunos años nos encargaron a California y desde entonces hemos ido a sus papás. ¡Felicidades, Chaparra! ¿Es para mí? ¡Qué regalazo! La única persona que pudo haber mandado eso es... ¡Mi mamá! Teníamos que ir a Zacatecas y dijo que nos vemos ahí el jueves. Mis papás han hecho muchas cosas por mí. Espero que estemos haciendo lo correcto. Y ahora otra vez, fijando todo para llevarme a Zacatecas. Mamá, nos ha pasado de todo, pero ya falta poco. Necesitamos conseguir dinero para Garza. Acepto el reto. El que haga más dinero en menos tiempo gana. Si te rajas, no te pago. Estos hay que moverlos. ¿Qué le parece un paquete de tres fotos con este guapo muchacho por tan solo 100 pesos? Los veo como cansados. ¿Por qué no tocan en la plaza y cobramos? Cuando la banda fue cuando éramos chicos. Ahorita tenemos responsabilidad. ¿Es que no tocamos algo para que nos vean en vivo? Definitivamente no es lo que estoy buscando. Imposible. Le gustamos a todo mundo. ¿Me pueden decir qué estaban pensando? Vamos a tocar contigo o sin ti. De preferencia contigo, pero si no, sin ti. ¿Ha visto a estos chavos? Se fueron caminos a catecas. Esto va a ser dicho más fácil de lo que pensábamos.